Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx El comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez Ya está con nosotros Arturo Sánchez Gutiérrez. Recuerde que él es investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Y bueno, pues que cada fin de semana a esta hora en punto de las 8.15 está con nosotros Arturo. Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, mi querido Jaime. Aquí listos para empezar este domingo y con muchas noticias de esta semana. Así es, Arturo. Acompáñame a escuchar esto que sucedió esta semana luego de que dos empresas obtuvieran la suspensión provisional por parte del juez Juan Pablo Gómez Fierro por parte de esta o para la entrada en vigor de la ley de la industria eléctrica. El presidente de la República hizo mención en la conferencia mañanera de esta manera sobre estos hechos. Que desde luego tiene facultades y puede ser legal lo que haga, pero actúa como empleado, como subordinado de las empresas particulares. Entonces firman convenios en donde pierde la hacienda pública, pierde el pueblo. Bueno, Jaime, es justamente uno de los temas importantes. Mira, déjame hacer una cadena y un poco de un marco conceptual para nuestros amigos del auditorio. Vivimos en un régimen de tres poderes y la división y el equilibrio entre los poderes siempre es fundamental. El poder judicial no es solamente la Suprema Corte, sino es el conjunto de funcionarios que dan acceso a la justicia. Son los tribunales y los jueces que toman decisiones y que dicen en dónde está la justicia. Los jueces forman parte de una cadena muy compleja de impartidores de justicia. Y como mexicanos tenemos derecho al amparo. ¿Por qué tenemos derecho al amparo? Porque las autoridades se pueden equivocar. El poder legislativo se puede equivocar. Y entonces tiene que haber un órgano superior que diga, a ver, espérate, autoridad, aquí te equivocaste, tienes el derecho, hay que corregir, hay que hacer las cosas distintas. ¿Qué pasó? El Congreso emite esta ley y varios representantes de la industria eléctrica, de los generadores de energías limpias, se sienten agraviados. ¿Qué hacen? Se amparan. ¿Quién decide si el amparo procede o no? Los jueces. En este caso le tocó a Juan Pablo Gómez Fierro, que es juez segundo especializado justamente en competencia económica. Y él decidió que había que revisar esa ley, había que tener mucho cuidado en analizarla porque se podrían estar violando algunos derechos. Y violar esos derechos es algo que no debe ocurrir y que en consecuencia debe corregirse. Y eso es justamente lo que ocurrió. Ahora, el presidente de la república reacciona y lo tacha de ser subordinado de las empresas que están buscando ampararse. Eso es muy peligroso, Jaime. Es muy lamentable porque, fíjate lo que pasó en esta semana. El presidente, que representa el poder ejecutivo, ejecuta su poder, manda al Congreso de la Unión una ley y le dice al Congreso de la Unión, no le cambien ni una coma a esta ley. Y el Congreso de la Unión, lamentablemente, con la mayoría de miembros de un partido político, no le cambió ni una coma a esa ley. Y entonces empieza a haber un rompimiento y pareciera que el poder legislativo está sometido al poder ejecutivo, cosa que no debe ocurrir. Pero bueno, pase ahí la cosa. El siguiente paso es que el poder judicial quiere corregir y el poder ejecutivo otra vez le dice al poder judicial, estás equivocado, estás haciendo las cuestiones a favor de las empresas y eso no está bien. Otro error. ¿Por qué? Porque entonces se pierde el equilibrio entre los poderes. No nada más dijo esto que acabamos de oír el presidente de la República, sino que le pidió a la Judicatura que analice el desempeño de estos jueces y los llamó además que se crearon para llevar a cabo la defensa de las empresas particulares y extranjeras. Entonces, lo que está en juego, Jaime, en esta decisión y en estas declaraciones del presidente es mucho más que simple y sencillamente la ley. Es ya un rompimiento claro de lo que debe ser el equilibrio entre los poderes. El presidente tiene mucho poder, es el presidente, fue legítimamente electo, democráticamente electo, pero tiene su ámbito de competencia. El poder legislativo tiene su propio ámbito de competencia. Es más, el poder legislativo debe vigilar que el presidente haga las cosas conforme a la ley. Por eso el poder legislativo es el que emite el presupuesto de la Unión y le dice al presidente, tú, presidente, puedes gastar este dinero así. Y eso, así funcionan todas las democracias. Y sobre todo el poder judicial, el poder judicial tiene que corregir, hacer que la constitución se cumpla a toda cabalidad. Entonces, lo que se rompe con estas declaraciones presidenciales es esta visión del equilibrio entre los poderes y el presidente reacciona demasiado violentamente desde el punto de vista verbal en las mañaneras. Así es, pero no conviene a nadie. Arturo, ahora acompáñame a escuchar a mi compañero Javier Giles, porque ayer ya responde el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, de alguna manera, a lo que se señaló esta misma semana. Vamos contigo, Javier Giles, que es lo que dijo el propio ministro presidente de la Suprema Corte. Buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenos días a todos. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Saldívar, informó este sábado que las y los jueces federales actúan con independencia y autonomía y pueden ejercer su función en absoluta libertad. Y es que el pasado viernes, el presidente López Obrador advirtió en su conferencia mañanera que pedirá al Consejo de la Judicatura Federal revisar el proceder del juez segundo especializado en competencia económica Juan Pablo Gómez por haber otorgado un par de suspensiones provisionales para que no entre en funciones la recién aprobada reforma a la ley de la industria eléctrica. En su cuenta de Twitter, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación escribió la tarde de este sábado Las y los jueces federales actúan con la independencia y autonomía El Consejo de la Judicatura Federal garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad Sus fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial Hasta aquí el reporte, Jaime, que tengan un excelente domingo Arturo Pues me parece justamente que era lo que correspondía De hecho, desde el día anterior, un conglomerado de jueces ya habían respondido Pero qué bueno que sea el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien haga un pronunciamiento de este tipo Porque lo que tenemos que salvaguardar son las instituciones y los procedimientos institucionales De otra manera, el poder se concentra en una sola persona Que es justamente lo que no queremos Imagínate que el presidente puede legislar y además el mismo presidente puede decirle a los jueces cómo deben juzgar Pues eso se llama una verticalidad autoritaria que no queremos tener en nuestro país Por eso, tanto el poder legislativo como el poder judicial tienen que salir a la defensa de sus propios ámbitos de competencia Lo hizo bien el ministro Saldívar Qué bueno que fue así Y qué bueno que ojalá siga siendo así Y de alguna manera se le ponga al presidente un hasta aquí en ese tipo de declaraciones Por una razón, Jaime La voz presidencial es importante Y no todo mundo tiene por qué saber de teoría política, de equilibrio de poderes y demás Y se van con la imagen de lo que dice el presidente Y mucha gente debe pensar ¡Ay, esos jueces tramposos! No es el caso No es el caso Y es muy peligroso que desde la tribuna presidencial se hagan este tipo de declaraciones Ojalá alguien le diga al presidente de la república el grave daño que le hace a México y al pueblo mexicano con ese tipo de afirmaciones que rompen el espíritu institucional que costó mucho trabajo fortalecer para que nuestra democracia fuera realmente sólida y avanzara lo mejor posible Es más, es la misma democracia que le permitió a él llegar a la presidencia de la república Sin duda Arturo Sánchez Gutiérrez investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey Nos queda un minuto y medio para abordar el otro tema El otro gran tema que es lo que sucedió en Guerrero, Arturo y lo que vimos el día de ayer con Félix Salgado Macedonio y esta encuesta y lo que viene para adelante Mira, lo que comentamos en algún programa tú y yo, estimado Jaime es que bueno, que Félix Salgado Macedonio sea candidato es decisión del partido pero jugar con que una encuesta que sí, luego que la Comisión de Honestidad y Justicia haga un reparo y después que se haga otra encuesta y que se mantenga y demás bueno, pues resulta de una opacidad impresionante porque nadie ha podido ver la encuesta a detalle a cuánto se encuestaron en dónde se encuestaron para poder llegar a esa solución pero esa es decisión del partido y bueno, ellos correrán con su trabajo y evidentemente Salgado Macedonio empieza su campaña el día de ayer hablando de la mujer y el respeto de los derechos de la mujer y que va a incorporar a la mitad de los miembros de su gabinete que sean mujeres, etc. Bueno, pues sí era lo menos que podía ser vamos a ver cómo se comportan tanto las morenistas como los ciudadanos de Guerrero a la hora de durante los dos meses que faltan para la campaña puedan sí o no votar por una candidatura de ese tipo seguramente habrá un debate y este debate va a acompañar a Salgado Macedonio y al presidente de la república porque sin deberla ni temerla el presidente se metió a defender a su amigo y eso es algo que le correspondía al partido no a un presidente de la república que como estadista debiera defender justamente los derechos de la mujer en este momento estamos y ya veremos qué es lo que ocurre tanto durante la campaña y si es gobernador durante su gobierno Gracias Arturo te abrazo y te deseo un excelente fin de semana fin de semana largo cuídate mucho fuerte abrazo Igualmente me quiero Jaime saludos a todo tu auditorio Hasta pronto es Arturo Sánchez Gutiérrez investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este en RadioFórmula.mx